¿Qué pasa con la policía nacional? A estos jóvenes que están siendo buscados y por lo que vemos en el comunicado, dicen que están fuertemente armados. Entonces, es un poquito preocupante. La gravedad de este caso es que ya no es una orden de arresto. La orden de arresto se emite antes. Esto es una orden de captura, un aviso de captura a nivel nacional. Ese aviso que ustedes ven en pantalla, estos jóvenes, está en los portales de la Policía Nacional y también está en cada destacamento policial del país. Cuando la Policía Nacional alerta que anda detrás de personas que se le atribuyen infracciones y dice en la ficha que andan fuertemente armados, es una especie de orden, es una especie de orden a los agentes policiales a que actúen en consecuencia inicialmente o más bien buscando cualquier tipo de justificación para actuar. Estos muchachos, oriundos de Monteadentro, del municipio de Salesero, en medio del entusiasmo, quizás de la juventud, del consumo de bebidas alcohólicas, se salieron de control y procedieron a cometer esta desafortunada infracción que fue quemar un motor de la Policía Nacional, incendiar una unidad de la Policía Nacional. Ellos procedieron a incendiar la unidad y cometieron el grave error de no presentarse de inmediato ante la autoridad correspondiente. Bueno, yo diría, ¿me voy a presentar ante la Policía? Bueno, por supuesto que no. Pero sí pudieron haberse presentado ante el Ministerio Público al día siguiente de haber cometido la infracción. Ellos cometieron el error. Ellos han intentado. Ellos cometieron el error de no presentarse y eso inmediatamente los declara en rebeldía. Eso los declara en rebeldía y el proceso penal se les complica mucho más porque al momento de conocer la medida de coerción, cuando se vayan a presentar los presupuestos de ellos, inmediatamente el Ministerio Público va a decir que ellos corren peligro de fuga. ¿Que ellos corren peligro de fuga? Bueno, porque no se presentaron de inmediato ante las autoridades correspondientes. Un error. Con relación a que andan fuerte armados, eso es totalmente falso. Yo conozco a estos muchachos, conozco a estos jóvenes de Monteadentro, Salcedo, conozco al padre de uno de ellos, un muchacho muy trabajador, muy decente, Raúl, de la parte alta de Salcedo, y nosotros sabemos que estos muchachos no están armados. Estos jóvenes no están armados. En la nota la policía le coloca este punto, es para sensacionalizar la situación o más bien para justificar cualquier tipo de acción que se pudiera materializar, que es a lo que no se puede llegar. Entonces, ¿qué procede? Los familiares de estos jóvenes deben proceder a entregarlos lo más rápido posible. De hoy, esos jóvenes no pueden pasar sin ser presentados ante las autoridades. Anoche, conversé con el padre de uno de ellos y me dijo que el día de hoy van a ser presentados ante las autoridades. Van a ser presentados ante las autoridades. Ellos intentaron hacer una especie de negociación con el Ministerio Público. Compraron un motor nuevo, pero en el buen derecho esto no es posible. No es posible hacer este tipo de negociación inicialmente. ¿Por qué? Porque entonces cualquiera pudiese cometer una infracción contra la policía o cualquiera pudiese cometer una infracción contra otra persona y yo solamente procedo y el bien que te he destruido, lo compro, voy a una negociación, hago un acuerdo. Ya hay una acción. Llego a un acuerdo, entonces no se castiga la infracción en el derecho penal. No es así. Ya hay una acción. No es así, no es posible. Se tiene, se tienen que presentar ante las autoridades y son las autoridades, los jueces los que tienen que dictaminar cuál es la suerte. Cuál es la suerte. Y el Ministerio Público no iba a entrar en este tipo de acuerdo. Pero lo importante es que estos muchachos, tengo la información, reitero, se van a presentar ante las autoridades el día de hoy, porque ya sí es verdad que la situación se salió de control. Esperamos que estos muchachos puedan presentarse en el día de hoy. Ayer ellos estaban en ese proceso. Ellos no se presentaron. Hicieron esperar a la policía, hicieron esperar al Ministerio Público. Su abogado también lo dejaron esperando. Entonces es importante que estos jóvenes, ya que se emitió esa orden de búsqueda y captura, y más como lo presenta la Policía Nacional, de que andan fuertemente armados, eso quiere decir que cualquier acción accionada de la policía en contra de estos jóvenes, bueno, tendrán libre albedrío para accionar. Entonces yo me voy a permitir, y vamos a poner la foto de los jóvenes, me voy a permitir leer la nota que se emitió en el día de ayer para estos jóvenes, y dice que se informó ayer miércoles que la policía activa la búsqueda de tres individuos señalados de supuestamente quemar una motocicleta de la institución del orden. Un hecho ocurrido el primero de enero, o sea, de este mes, en la comunidad de Monteadentro del municipio de Salcedo. Los supuestos malhechores buscados por la policía son en Manuel Rafael Vázquez Burgos, alias Manuel Mishael Rafael María Brito y Argenis Gil, los cuales se dice que andan fuertemente armados. La policía de Salcedo les hace un llamado a los imputados a que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por el hecho. Se recuerda que dicha motocicleta fue incendiada en un momento de que los agentes policiales se presentaron el pasado primero de enero en un colmado en la comunidad de Monteadentro, donde una multitud se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en violación a las medidas implementadas por el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del COVID-19. Ese es el comunicado que hace la Policía Nacional en contra de estos tres jóvenes de la comunidad de Monteadentro del municipio de Salcedo. Bueno, según las informaciones de Vladimir, él tiene informaciones concretas de que sus familiares se comunicaron con él y que posiblemente hoy sean entregados estos jóvenes. Vieron que hoy, hoy sin falta los van a entregar. Qué bueno, y esperamos que sí. Hoy sin falta los van a entregar porque ya la situación se ha salido de control y esto es muy peligroso, esto es extremadamente peligroso, amigas y amigas. Entonces vamos, vamos nosotros a esperar.